Mi nombre es Ana Roberto, soy concejala electa por el Frente de Creer Entre Ríos. Soy abogada y me especializo en Administración Pública. Mi desafío para este 2020 y mi deseo para todos estos años de gestión que tenemos por delante, junto al Intendente Beto Bal y la Viceintendente Andrea Sof, es poder brindar las herramientas de articulación desde el Consejo Deliberante para una mejor gestión en la ciudad de Paraná, para que Paraná sea una ciudad sana, ordenada, limpia y segura para todos los vecinos, donde todos puedan vivir dignamente y desarrollarse.